Recordar entrar a nuestro blog informativo entrejerez.com En el día de hoy los comunicadores, los gremios de la comunicación y otras instituciones desarrollaron una marcha por la paz. Eso ocurrió en la mañana de hoy que terminó y culminó en la gobernación civil y provincial de España. Opacada por la madre de la niña asesinada. Pero vamos a ver. ¿Cómo es opacada? ¿Cómo es? Vamos a ver. Vamos a marcar un antes y un después. Moca, municipio, cabecera, la provincia española, tiene que entender que hay hombres y mujeres que ven, hombres y mujeres que tienen sentimiento, que vigilan, que oyen. Y saben lo que está aconteciendo en nuestra provincia, los males que le aquejan. Y con la altura de Dios, las autoridades competentes tendrán que escuchar nuestras voces de que nosotros queremos el bienestar para nuestra provincia, para nuestro país. Queremos la paz. Sabemos que la Policía Nacional intenta hacer su trabajo. Hay gente muy buena en la policía, pero hay gente que debe corregirse en ella. Nosotros, como comunicadores, decidimos unirnos, seis gremios, un sindicato. Nos hemos reunido para hacer esta marcha. Pero qué bueno saber, qué alegría saber que no estamos solos, que detrás de nosotros hay un pueblo, un pueblo que quiere paz, que está cansado de que le maten a sus hijos, de que le maten a sus seres queridos. Y la parte más sensible de la sociedad, todos esos niños, ni siquiera ellos están a salvo, ni siquiera ellos se han escapado de esta zona de violencia. Y esta razón por la cual hoy elevamos nuestra voz, conjuntamente con mover nuestros pies. Esta marcha tiene un sentido especial, esta marcha tiene un sentido único. Con esta marcha le estamos diciendo a nuestras autoridades, queremos cada uno asumir nuestro poder. No estamos en contra de nadie, pero estamos en favor de la paz. Que en nuestro pueblo sigan sucediendo los acontecimientos vandálicos, y que nadie, absolutamente nadie, levante la voz. Aquí estamos, aquí estamos los comunicadores de Moca y la provincia de España. Los que representamos a aquellos que no tienen voz. Somos las voces de los que no tienen voz. A partir de hoy, que se entienda claro, una lucha sin cuartel comienza con toda la sociedad de este pueblo. La sociedad civil, los que quieran verdaderamente participar. No aceptaremos chantajes, no extorsionaremos a nadie, pero tampoco callaremos la verdad cuando tengamos que plantearla. Entienda la Policía Nacional que está aquí al lado. Que le agradecemos todo lo que han hecho en beneficio de la paz en este pueblo. Pero necesitamos que se haga algo más. Nosotros estamos apoyando cualquier acción de la policía, de las autoridades, de los policiantes, de la sociedad civil, en sentido general, que quieran acabar con la delincuencia o por lo menos controlarla. Me hago partícipe junto con ustedes porque todos queremos paz, todos queremos seguridad ciudadana, que hace décadas que venimos viviendo eso. Nuestro presidente, que me siento sumamente orgullosa, complacida de representarlo en esta provincia, es el primero que tiene todo el interés y todo el propósito y está gestionando, tiene una comisión muy especial para tratar estos temas. Esta fue la marcha por la paz que desarrollaron diversas instituciones encabezadas por los gremios de la comunicación, colegio de periodistas, sindicato nacional de trabajadores de la prensa, también a Pratelmepe, que es la asociación que agrupa los medios de comunicación de Moca, la unión de juntas de vecinos, igualmente instituciones del sector religiosidad, también estuvo presente. Moca Ciudad de Dios, Unión Nacional de Trabajadores de la Comunicación, hasta cierto punto todo un éxito, sobre todo para llamar a la atención por los actos de violencia ocurrido en los últimos meses en este municipio. Estamos muy contentos porque ya puedes escuchar Entre Jerez por Spotify, Google y Apple Podcast. ¡Felices por ti! Porque ya puedes accesar a nuestro contenido, nuestras informaciones y nuestros comentarios desde cualquiera de estas plataformas. ¡Yes! ¡Somos Entre Jerez!